Tenemos un cantón que en este momento, en la mayor parte de la ciudad, de la parte urbana, está enfrentando una sobreutilización del espacio de parqueos. Todas las personas que utilizan el parqueo lo están usando de una manera poco adecuada. Tengo el alto honor y privilegio de saludar a nombre de nuestra institución, y yo, primeramente, a la patria representada en este manto tricolor que nos cobija. A ustedes, queridos estudiantes, que representan el presente y el futuro de la patria. Fuerzas Armadas, saludan en este día clásico, autoridades y público en general. Y rinden un homenaje a nuestra bandera nacional. Otro lugar de igual tendencia hacia los derrumbes en invierno es el kilómetro 28. En el kilómetro 27 de El Verde existe un socavón a pocos metros de la vía. Desde hace años se vienen anunciando arreglos, pero estos no han llegado. Meses atrás inició un proceso de limpieza de cunetas, pero estos tan solo llegaron hasta El Cáñaro, a pesar que se ofreció que se cumpliría en toda la jurisdicción de Girón. Este lunes 2 de octubre, en horas de la noche, un motociclista se estrelló contra la puerta de la vivienda esquinera de las calles Córdoba y Bolívar. También fue atendido en el sitio y posterior trasladado al hospital para que ya reciba la atención definitiva. A nivel nacional se están realizando, para conocimiento de la ciudadanía en general, operativos por el feriado 9 de octubre. Adicional a eso, como tienen conocimiento la mayoría de vecinos de la comunidad de aquí de Girón, nos encontramos en festividades, entonces están realizando estos controles un poco más seguidos. Tenemos unas festividades bastante largas, que es las fiestas de honor a los señores de Girón. Y como usted menciona, cualquier actividad que sea en el Parque 25 de Junio ya nos genera problemas. ¿Por qué? Por la mala costumbre de la gente, podría decirlo así, de no respetar las zonas que nosotros tratamos de una u otra forma, colocando conos, colocando vallas, colocando cinta, para que no se estacionen ahí. Nosotros no cerramos una calle, no delimitamos unos espacios, simple y llanamente, porque a nosotros se nos ocurre. La parroquia de San Gerardo se apresa a vivir las festividades en honor a su patrono. Para ello, autoridades, priostes y ciudadanía se han organizado e invitan a las celebraciones. Sí, nosotros ya nos hemos reunido con... Estamos aquí en San Gerardo para la firma de tres contratos. Contratos que están en acuerdo a un convenio de cooperación que mantenemos con el GAT Parroquial de San Gerardo y que tiene como objetivo desarrollar proyectos que el GAT Parroquial y la comunidad han priorizado como importantes para desarrollar dentro de su parroquia. Con el toque de sirena empezó y concluyó la jornada electoral en Girón este domingo 15 de octubre. No hubieron novedades a más de unos minutos de retraso en ciertas mesas y la ausencia de algunos miembros de las juntas receptoras. Ciudadanos dijeron que fue muy rápido el sufragio por el hecho de ser una sola papeleta. En el desarrollo de las primeras o de la primera semana de las festividades de honor al señor de Girón existieron situaciones que, a decirte mi persona, hubo un desorden o no hubo una correspondiente aplicación en cuanto a cada una de las competencias de cada una de las autoridades del cantón Girón, tanto de la municipalidad como de la policía nacional, como de la policía de tránsito, jefaturas políticas y comisarías. Antes de todo esto debería pedir una disculpa a la ciudadanía en el caso de que haya existido algún tipo de malestar a las distintas instituciones públicas como el Cuerpo de Bomberos. Una polémica se ha generado en Girón a raíz de las palabras emitidas por el párroco del cantón durante la misa de 7 de la noche del sábado 14 de octubre en torno a la primera semana de fiesta y las donaciones de los encierros. El encierro derecho no colaboró, no ayudó para la iglesia. Entonces ya no volverá a ser encierro. Porque donaciones, es donaciones y no es obligar a donar. Ese es el punto álgile en este momento. Es mi criterio que actualmente el padre no podía publicar lo que no dio el toro, lo que dice. Y la gente por lo general gustosamente ha colaborado y sigue colaborando. Más aún cuando llegan las fiestas patronales. Pero pues a veces no usamos las palabras precisas y correctas. La intención no es, digamos, aislar del templo a nadie. Entonces lo que sí debemos hacer es motivar a la gente. Bueno, quiero hacer una aclaración y disculpas también. Una señora le llamó de Estados Unidos diciendo que palenció los derechos y malaba a un toro. Y no encierro derecho. Y no he entregado. Entonces a la noche, el sábado, dije algo que pido disculpas. Estamos en la comunidad de Puccaris. Soy priosta de la tercera semana de la fiesta de toros del señor Tío de Girón. Estoy aquí para invitarles cordialmente a todos. Vengo, digamos, es por el caso que yo hice una promesa. Al señor de Girón de pasarle una pequeña fiesta, ¿no? Yo tuve yo una enfermedad. Y en las tres veces que yo me he estado yendo, el señor de Girón me reveló que estaba conmigo ahí. Para mí, digamos, es un milagro que Dios me devolvió la vida. Hemos tenido bastantes diálogos, acercamientos con los señores de la Policía Nacional, pero por la situación política del país es por lo que se ha demorado toda esta situación. Esperemos que ya, luego de que ha pasado elecciones, toda esta situación o toda esta preocupación, toda esta movilización del contingente policial ya se haya terminado, se haya calmado. Y podamos obtener ya los resultados finales que tanto esperamos la ciudadanía de Cantón, Girón. Bueno, indicarles que la institución acaba de cumplir los 43 años de vida institucional. Hemos venido cumpliendo algunas actividades con la coordinación tanto de padres de familia, el consejo estudiantil y el personal docente. Y es lo que ustedes nos están ayudando a generar. Y en este caso tenemos el honor de poder firmar este convenio que servirá para la construcción de un centro gerontológico que tendrá en este Cantón, Girón. Es una de las obras más importantes dentro de tantas obras que ha realizado el señor ministro. Muchos convenios se han dado aquí en Girón a través de los años, pocos hemos visto que se cumplen. Estamos a puertas de un cambio de gobierno, la oferta de la entrega de estos recursos. ¿Cuán seguro es que se cumple este convenio? Bueno, primero, una de las cosas principales que se debe destacar es que la palabra que el señor ministro da siempre la cumple. Así es que yo creería que en unos 15 días probablemente estemos aquí nuevamente visitando el Cantón, Girón, ya para hacer la entrega de los recursos. En esa ocasión contaremos con la presencia del ministro Esteban Bernal, quien es el ministro de Inclusión Económica y Social. El Centro de Desarrollo Infantil Integral brinda atención a niños de un año a tres años de edad. Aquí nosotros damos la posibilidad de que las familias vengan y dejen a sus niños de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Bueno, acá había una emergencia por parte del hospital y vine el día de hoy para hacer el rescate de las abejas y llevar a un lugar donde puedan vivir. ¿Qué es lo que usted utiliza para rescatar? Una caja con ceras trabajadas, un traje, unos guantes, depende de dónde está, una escalera. Y llegaron tal abeja, poner la caja bajo de ellas, pegar un sacudón, dependiendo de cómo esté, y las abejas entran, como usted acabó de ver. Esta comunicación es para darles a conocer de la denuncia que hice anteriormente en Contraloría acerca del posicionamiento ilegal del gerente de la empresa EMAIC. Asimismo, esta misma denuncia la hice conocer al presidente del directorio, en este caso el doctor Cristian Ochoa, como presidente del directorio. La ordenanza del estacionamiento tarifado, bueno, se venía manejando en la ordenanza de uso de la vía pública desde algunas administraciones anteriores. En 2007, desde allí ya se hablaba de una zona donde iba a existir una zona tarifada. Tenemos una capacidad más o menos para un año y medio más, creo, porque si aquí consideramos hay un índice de mortalidad entre 60 a 70 personas por año, excepto cuando tuvimos la pandemia, que hubo ahí, se duplicó la cantidad y se llenó los espacios de cementerio, y se construye un nuevo bloque de cementerios que tenemos como 120, 100 bóvedas más. Bueno, ya hace algún tiempo se ha venido ya abriendo en las noches, entonces queríamos invitarle que está abierto desde los días miércoles hasta el día domingo, desde las 5, o sea, normalmente abrimos el horario en la noche hasta las 10 de la noche. ¡Gracias!